La verdad muy contento, para mí fue muy cercano a volver a debutar después de meses de incertidumbre. Fue algo muy bonito, lo disfruté bastante, muy agradecido obviamente con Pumas por la oportunidad, lo he mencionado anteriormente, pero bueno, ahora que se da de manera oficial el haber jugado en CU en mi casa, yo creo que estoy muy contento y muy agradecido. Y bueno, se vino un partido muy complicado, sabemos que tenemos que ir paso a paso, dimos un paso muy importante en nuestra casa contra un gran equipo como lo es León, y sin duda que el enfrentar a Cholos en su casa siempre resulta ser un partido muy complicado, sobre todo por el tema cancha, porque están muy bien dirigidos y es un gran equipo, pero vamos con la firme intención o convicción de ganar el partido, realmente vamos a buscar sacar los tres puntos en una cancha muy difícil, y yo creo que veo un equipo comprometido y con muchas ganas de seguir trascendiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.